qué onda mis amigos de poca m cómo estamos otro vídeo más para todos ustedes blogueando de aquí desde el estudio de grabación de aquí de arreglos de poca m pues hoy tuvimos una sesión muy muy bonita este grabamos con un nuevo cantante que se llama el compa juanillo este otro disco estilo achalinado este con rené con rené gonzález que es parte del equipo que siempre trabajamos este rené gonzález un servidor efren y este nuestro amigo chayito que somos los que siempre estamos trabajando este tipo de proyectos esto les voy a dejar un poquito de lo que estábamos grabando grabar poquitas imágenes pero me gustaría compartirlas con todos ustedes a ver qué les parece den like si les gustan este tipo de vídeos también y por supuesto suscríbanse a mi canal para más contenido este si estuvimos grabando algo norteño últimamente hemos estado grabando mucho este la onda noventera los estilo los chalinos este se ha venido un poquito fuerte esa ese movimiento este y pues nueve no había hecho pues blogs de estos y me lo están pidiendo hay algunos amigos que quieren ver cómo se graba y todo el proceso y todo el desarrollo pero pues como estoy trabajando aquí de repente pues no me da chancita de estar grabando y a la vez grabando no para que pues no se moleste de repente pues el cliente no que estoy con la cámara y y acá en la computadora grabando pero esta vez me me dijeron no que grabara y pues que nos tomáramos el tiempo así es que nos puse a grabar un poquito de las imágenes y aquí les voy a dejar el vídeo para que miren un poquito lo que hicimos hoy este día así es que den like a este vídeo comenten todos los los amigos chalinos todos los amigos de la onda noventera pues los invitamos a que si quieren grabar aquí con nosotros pues estamos haciendo mucha producción de ese movimiento y pues que se venga aquí el estudio de arreglos de poca m es el equipo pues rené guanzales muchos lo conocen este los amigables del norte y por ahí nuestro amigo chayito que nos ayuda de repente y este con acordeón o a veces nos ayuda otro camarada que también se toca muy bien acordeón pero pues el equipo somos rené guanzales y su servidor referencia al azar que estamos este más que nada aventando este tipo de proyectos adelante que que se ponga de modo otra vez así es que contáctenme aquí en les dejo en la descripción de este vídeo este mi correo electrónico o mi whatsapp para cualquier esta información si quieren grabar pues están más que bienvenidos estamos aquí en el área de riverside aquí en california este han venido muchos amigos de phoenix han venido de de me acuerdo de arkansas han venido también a grabar aquí con nosotros y pues si tú eres vives aquí en estados unidos quieres venir a grabar aquí con nosotros pues bienvenidos y es que les dejo con poquitas imágenes y siganme en mis redes sociales arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m también en tiktok ahí tengo vídeos poquitos pero ahí le subimos contenido también y por supuesto aquí suscríbanse en este canal comenten como les digo y los dejo con estas imágenes este es quinteto se llama cuando son cuatro es cuarteto cuando es seis es sexteto 1,2,3,4,5 aquí 1,2,3,4,5 aquí es otro por el radio repitieron para que no aterrizara en la pista de tepi y la de guadalajara aquí donde hace pausa porque fueron los de la ventana ahí me van donde se levamos este es dice en la canción no me hagas menos como te sientes ahorita aquí al chingazo un poquito de calor pero todo bien también venimos aquí para el equipo también es parte del equipo chayito somos parte de aquí ya si pues ya se casó con nosotros con esta sauna que está aquí pero es este como se dice vienes a trabajar y aparte pues a hacer ejercicio si, 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 exactamente aquí estamos vámonos y no nos vamos vieron el plancón por el radio repitieron para que sin haber pista porque el bueno lo ordenaba cuando despedazado Los pilotos se murieron Porque el güero se ha salvado Una palomita Que tenía sonido ¿La tienes corrida esa? Una palomita que tenía sonido En un verde naranjo ¿Esa? ¿Esa es? Si, more A ver, cátale Una palomita No sé si no está muy corrida Me dejó solita Porque su paloma La estaba a engañar ¿Esa es falseadita? Está mejor así Porque te va a... De delinquito ¿Así? ¿Qué tal compajonillo? ¿Cómo andamos? Aquí andamos compadre ¿Qué tal? ¿Qué te parece la sesión de hoy? No, estoy a mare Aquí con mi compas René Y la cordonista Efren Apenas nos conocimos Por eso estamos ahorita Todos menos desviadones Pero él es el cantante El compa Juan El compa Juanillo El compa Juanillo Y a ver, platícanos un ratito De lo que viene Pues ahí vienen unos Corridos y canciones Para toda la raza Que les gusta todo eso Lo de Chalino Saúl Viera Época pesada Órale De los noventas Eso sí Para que lo esperen Muy pronto Ahí pronto va a salir a las redes Y hay música En las redes ahorita Pero ahí viene más A ver, di tus redes Ahí donde Está en el YouTube Está como el compa Juanillo Ahí puede encontrar Que te busquen como compa Juanillo Ahí puede encontrar toda la música Que hemos grabado Muy bien Ah, pues a toda madre Vamos a seguir ahorita Continuando en la grabación Ándale, fue el compa Inflin Ahí estamos ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Aquí saludando a toda la raza A toda la gente que nos mira Aquí estamos en Arreglos de época M Haciendo éxitos A todos nuestros amigos Chalinos Bueno, digo Chalinos Porque es la época de los noventas Pero cada quien tiene su historia Y cada quien canta a su manera Y todos lo hacen muy bien Así que Aquí estamos haciendo éxitos Con nuestros amigos Los cantantes de los noventas Aquí seguimos Ahí está Esa canción bonita Para toda la raza por ahí Se llama Ven a buscarme Aquí la estamos grabando Gracias amigos Un abrazo Saludos